La provincia de Jujuy es la provincia con más cantidad de llamas y vicuñas del país. Nosotros tenemos aproximadamente unas 180.000 llamas y unas 70.000 o 80.000 vicuñas, de las cuales por año se esquilan unas 60.000 llamas. Y según los datos de las esquilas 2021, en vicuñas estamos esquilando unas 5.000 vicuñas. Más allá de que es la fibra más fina del mundo, es la fibra estandarte, lo que buscamos es tener estándares de calidad superior. Esto al momento de la esquila es esquilar animales con una buena condición corporal, animales que no se van a ver perjudicados por esta operación, animales que luego de la esquila pueden reiniciar su vida normal. Y en cuanto a la fibra, tener fibra de un largo mínimo de 3 centímetros para el caso de la vicuña y para el caso de la llama 7 centímetros, lo cual va a dar un hilo resistente y de alta calidad. Oficialmente a partir de unos 3 años atrás que hemos instalado el trabajo de la escuela de esquila. El mensaje final que le damos a los alumnos es que una buena esquila es aquella en la cual se cuida la calidad de la fibra, se cuida la salud del animal y en la cual se cuida la salud del esquilador. La primera vez que agarré en el 2017 estaban ahí esquilando con tijera y bueno, yo en eso me animé a esquilar por primera vez. Después pasó un año y recién apareció lo que es las máquinas. Como ellos vieron que me animé a esquilar y ahí me pusieron a mí en el sorteo para ir a capacitarme al INTA y en ese sorteo salgo yo y ahí es donde nos llaman. A las mujeres de la comunidad les diría que se animen. No es difícil, a un principio sí cuesta pero después es fácil. Y bueno, aprender cosas nuevas es lindo. Podemos esquilar, podemos trabajar en esa área también y es bueno.